Aplausos 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 Hermosa estampa tropical Son los divinos paisajes de mi tierra Con tu orgullo tú eres mi majestad Y capital de la tierra llanera Y la Vicencio luces con honor A tus centavos con sus lanzas fieras Que son guardianes y velan soberanos A tu extensa tierra de la vela Naciste a la ronda en el siglo XIX Y se ha dudado en la década del cuarenta Cuando tus padres venían de la cordillera Te van a pisar ojo al caño gran hombre La fuerza brada de tu casa guerrera Se ha levantado a mi esposa dominante Cuando encendiada te vengiste a la tarea Te oyes cazarte, te oyes visitante La regala de mi esposa Y la regala de mi esposa Y la regala de mi esposa ¡Abrillo a todos! ¡Abrillo a todos!